Temprano yo te buscaré Bendecida mañana, queridos hermanos. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente en este ciclo de devocionales denominado De Mañana Te Buscaré. Es un momento para poder empezar este día con una preciosa palabra de Dios. Una palabra que Dios tiene para tu vida, que Dios quiere que estés meditando y que puedas ponerla por obra porque la palabra de Dios es eso, es alimento para nuestro cuerpo, para nuestro alma, es alimento para todo nuestro ser y el Señor la ha dejado a nuestras vidas para que la podamos poner por obra. Por eso es importante que le demos este tiempo y el inicio del día buscando una palabra y no solamente buscando una palabra, sino también animándonos unos a otros a que podamos escuchar este tiempo de devocionales. Por eso compartí el link con tus amigos, con tu familia, para que todos puedan ser alcanzados por esta palabra que Dios tiene en esta mañana. ¿Qué les parece si en este momento arrancamos con este tiempo precioso de devocional con una hermosa alabanza a nuestro Dios? Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Santo, como tú no hay nadie Dios incomparable Abre tú mis ojos, Cristo Quiero conocerte más Y ser lleno de ti hoy Y llevar tu amor al mundo Quiero compartir con ustedes una preciosa palabra que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 17 El apóstol Juan está escribiendo esta epístola a hermanos que posiblemente estaban congregados en las iglesias cercanas a la ciudad de Éfeso Les habla de un tema que es primordial para nuestro diario Vivir Cristiano Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados Amados, si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros Nadie ha visto jamás a Dios Si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y en Él y Él en Dios Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es así nosotros así nosotros en este Qué palabra preciosa el apóstol Juan que se lo conoce con ese nombre el apóstol del amor nos habla de que Dios es amor y si uno busca en un diccionario común en un diccionario de la Real Academia Española el significado de la palabra amor y esta palabra amor está relacionada siempre con el afecto con sentimientos con romance Ahora, si lo buscamos en un diccionario bíblico que tiene un panorama mucho más amplio esta palabra amor ya nos habla de una entrega ya nos habla de rendirnos nosotros a Dios cuando hablamos del amor estamos hablando de la esencia misma de Dios es Dios mismo al amor acá el apóstol lo dice claro Dios es amor y qué importante que es esta palabra esta palabra podríamos decir amor que hasta en el Nuevo Testamento la podemos encontrar 280 veces eso nos da una pauta que verdaderamente es un tema que es primordial para cada uno de nosotros de nuestras vidas y más de nuestra esencia y de nuestro ser cristiano entonces qué lindo que es que podamos tener este tiempo y este espacio para pensar cada uno de nosotros qué es el amor qué es el amor para vos y yo te quiero compartir algunas reflexiones de chicos muy chiquitos entre 4 y 8 años acerca de lo que para ellos es el amor una niña de 5 años dijo el amor es cuando mamá le da la prisa de pollo más grande a papá fijémonos en lo que es para ese niño la visión de un niño cómo ve expresado el amor en algo tan cotidiano como la comida como la atención como la entrega quizás eso sería la mejor de las palabras el sinónimo de entrega otro niño también muy pequeño dice que el amor es cuando estás cansado cuando volvés de algún lugar estás cansado y sonreís también eso me llamaba mucho la atención porque en la visión de un niño imagino que puede ver a sus padres venir de trabajar todo el día cansados igualmente tener una sonrisa tener buenos gestos ser con la otra persona agradable al punto tal que el niño percibe que el amor es eso otro otro concepto de amor una niña diciendo que cuando amás a alguien tus pestañas van de arriba hacia abajo y el corazón late fuertemente también una experiencia a través de la visión de un niño quizás más ligado a lo romántico pero que hermoso como esos niños ven y perciben lo que es el amor ahora en este tema de reflexionar los nosotros como adultos pensar en que es el amor para nosotros y en la Biblia hay expresados distintos tipos de amor y uno los puede ver en las traducciones que hay del griego específicamente está más que nada el amor estorge que es el amor filial ese amor de padres a hijos que nos hablan de una incondicionalidad una madre un padre con sus hijos son absolutamente incondicionales el amor fraterno el de los hermanos lo que se llama amor fileo el amor de unos con otros en una congregación que es tan importante y por último el amor agape el amor agape es ese amor específicamente el amor puro el amor divino el amor que procede de parte de Dios es ese amor que está tan bien descrito en 1 Corintios 13 por el apóstol Pablo que dice que el amor es benigno es puro no es jactancioso no hace nada indebido no busca lo suyo no se invita no hace nada que por avaricia no hace nada que al otro lo pueda ofender ese amor así puro nunca deja de ser ese amor tan esencial que es la esencia de nuestro Dios ese amor agape y ese amor agape se manifiesta digámoslo así de cuatro formas el amor agape hacia su hijo Dios amando a Jesús recordamos todos ese momento cuando Jesús es bautizado y en ese momento una voz se escucha del cielo que dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 3 después el amor de Dios hacia el mundo lo acabamos de leer nos dice acá el apóstol Juan y también en el evangelio de Juan en ese precioso versículo 3.16 en donde nos dice que Dios amó de tal manera al mundo que ha enviado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna sea salvo entonces hay un amor agape de Dios hacia el mundo un amor de esta naturaleza hacia los creyentes para con nosotros de parte de Dios acá hemos leído recién que Juan dice hemos conocido y creído que ese amor de Dios está dispensado hacia nosotros para nosotros por último el amor de Dios este amor agape este amor puro esto que es la esencia misma de Dios que se expresa para ministrarlo a los demás para darlos a los demás es un mandamiento ya Jesús lo dejó como un mandamiento que nos amemos unos a otros que amemos no solamente a Dios sino que amemos al prójimo como a uno mismo entonces sintetizando este tema tan hermoso que es del amor uno puede llegar a decir que ese amor es la esencia misma de Dios si así como Dios es eterno es santo es amor es Dios mismo en esa función en esa hermosura de lo que es el amor es también un mandamiento Jesús nos lo mandó para que lo podamos cumplir y de esta manera una vez que lo cumplimos el mundo dice la palabra que cuando el mundo nos ve vas a creer pero porque justamente nos ve en esa en esa función de amarnos unos a otros por otro lado tenemos que pensar que esa esencia divina está dentro nuestro ese Dios que es amor está dentro nuestro y esa esencia divina a través de la obra poderosa del Espíritu Santo dentro nuestro se termina transformando en un precioso fruto el amor es un fruto del Espíritu Gálatas 5.22 nos habla de los frutos del Espíritu y arranca ni más ni menos que hablando específicamente del amor y por otro lado tenemos que pensar también que Dios derramó de su amor a través de su Hijo en nosotros con una finalidad para que primero que te ames a vos mismo que puedas amarte mirarte a vos mismo quererte amarte mimarte porque no y así de esa manera también poder querer al otro el amor está hecho para que lo podamos dar para que lo podamos manifestar es fundamental que que tenga una acción que tenga de parte nuestra que se pueda ver digamos de parte nuestra que podamos demostrar entonces quizás este sea un tiempo precioso precioso para que podamos evaluarnos acerca de que es para cada uno de nosotros el amor como manifestar el amor con nuestros cercanos la familia los amigos la gente del barrio la gente del trabajo como como mostrar ese amor de Dios porque cuando mostramos el amor de Dios de esa manera somos distinguidos como cristianos entonces diseñemos planifiquemos estrategias para que podamos en este tiempo mostrar el amor de Dios que ese amor que Dios derramó en nosotros que se pueda ver plasmado en hechos concretos que Dios te bendiga santo como tú no hay nadie Dios incomparable abre tú mis ojos Cristo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo santo como tú no hay nadie Dios incomparable abre tú mis ojos Cristo quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo en esta mañana es un buen momento para que podamos unirnos en oración y tener un tiempo de comunión con Dios y comunión los unos con los otros así que te voy a invitar a que puedas estar en el lugar donde vos estás quizás y puedas estar uniéndote con nosotros a realizar una oración para que el Padre derrame bendición sobre nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia toda gloria toda honra toda alabanza a tu nombre Señor seas exaltado Señor seas bendecido tu nombre sea exaltado en esta mañana venimos delante de tu presencia tal como somos tal como estamos abrimos nuestros corazones Señor y te entregamos todo lo que hay en nuestros corazones y queremos oh Dios mío que este sea un tiempo en donde este tema específico que tú ministras hoy en nuestras vidas que es el tema del amor ese amor fraternal de los unos con los otros ese amor agape ese amor puro ese amor que es la esencia misma de Dios que está en nosotros pueda ser derramado sobre nuestros seres queridos pueda ser plasmado en hechos concretos con cosas concretas Señor enséñanos amarnos unos a otros a veces no nos es fácil a veces Señor dejamos o le damos prioridad a otros temas a veces Señor no queremos morir a nosotros mismos pero en esta mañana decidimos Señor poner nuestras vidas en tus manos y aceptar este desafío que tú nos haces esta mañana el derramar amor que seamos esas fuentes de amor que se derraman en un mundo tan complicado en un mundo tan difícil en un mundo que necesita conocerlo a Dios y que mejor manera de mostrarlo a Dios que es a través del amor de los unos por los otros Señor perdónanos las veces que no lo hemos hecho bien pero estamos aquí en esta mañana decididos a querer hacerlo cada vez de la mejor manera el amar con ese amor puro con ese amor que tú manifestaste enviando a tu hijo Jesucristo a Jesús ese Jesús que murió por vos por mí en la cruz que cargó todos nuestros pecados y ese fue el gesto máximo de amor de Dios para con uno para con vos para conmigo para con nuestra posteridad ese gesto de amor inigualable nadie nos ama más que él ¿por qué? porque él mismo es amor su esencia divina es amor entonces nosotros queremos ser hoy esos canales de bendición esos canales para mostrar el amor de Dios a un mundo que está oscuro a un mundo que está en tinieblas a un mundo violento nosotros queremos mostrar el amor de Dios hemos recibido de tu amor y queremos dar de ese amor Señor acompáñanos en este día que podamos tener una jornada preciosa de trabajo de bendición tu favor siempre adelante nuestro en el nombre poderoso de Jesús te damos toda gloria toda honra y toda alabanza en el nombre de Jesús amén amén y amén que tengas una preciosa mañana un hermoso tiempo mostrando y manifestando el amor de Dios gracias gracias Señor gracias mi Señor Jesús amén